El servicio postal dominicano debe seguir democratizándose, llevar el servicio a los lugares más recónditos y alejados del país, utilizarlo como una herramienta también de que la persona deba carizarse y también en la parte de la educación. También es importante seguir trabajando con la conectividad del país para aquellas comunidades apartadas, como tienen el mismo derecho constitucional de la comunicación, puedan tener esos servicios básicos en su mano. También el correo puede ser una herramienta para la capacitación y el entrenamiento y también para llegarle a las comunidades más cercanas.